La Alcaldía de esta ciudad celebraron en grande a la Santísima Virgen María. Cientos de personas se dieron cita en el Parque de Ferias Municipal para cantar con fervor católico en este día de celebración, en paz y tranquilidad. Estamos conmemorando con mucha alegría a nuestra Virgen Santísima, donde nuestro gobierno nacional ha venido promoviendo esa paz, esa tranquilidad a través de la participación de la familia. Es una alegría en Nicaragua con nuestro gobierno celebrarla purísima. ¿Es muy importante mantener la tradición? Claro, es muy importante rescatar nuestros valores nicaragüenses. Estamos muy contentos cantándole a la Virgen, orándole para que sigamos adelante. Cantos con devoción a la Virgen María. A la vez se le hizo entrega de su paquete tradicionalista, que gracias a este buen gobierno sandinista continúa manteniendo la tradición en celebración a la gritería en este municipio. Bayron Arrieta, Multinoticias.